M.X. Señor, para hacer tu voluntad, M.X. Señor, y transformar la sociedad, ¿por qué la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz? Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí están mis manos, mis ojos y mis labios, mi pensamiento y el sentir del corazón. Dispuesto a seguirte, seguir tu caminar, dejar atrás la orilla y pescar en alta mar. M.X. Señor, para hacer tu voluntad, M.X. Señor, y transformar la sociedad, M.X. Señor, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Para ello me has dado todo lo necesario Tu cuerpo es el pan de vida, es el amor Es mi más grande dicha poderte recibir Ya sé que no soy digno, pero no puedo estar sin ti Enme aquí Señor, para ser tu voluntad Enme aquí Señor, y transformar la sociedad Porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz Enme aquí Señor, para ser tu voluntad También has reparado, con tu amor mis ofensas Vivir la vida es vivir en oración Dispuesto a escucharte, hablarte más de mí Dispuesto a estar despierto, cuando vengas tú por mí Y poder alcanzar con tu gracia la unidad Y que la felicidad eche raíces y la riegue tu verdad Enme aquí Señor, para ser tu voluntad Enme aquí Señor, y transformar la sociedad Porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz Enme aquí Señor, y transformar la sociedad Enme aquí Señor, y transformar la sociedad Porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz Enme aquí Señor, y transformar la sociedad Enme aquí Señor, y transformar la sociedad Porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz Enme aquí Señor, para ser tu voluntad Aquí están mis manos, mis ojos y mis labios Mi pensamiento y el sentir del corazón Dispuesto a seguirte, seguir tu caminar Dejar atrás la orilla y pescar en alta mar Enme aquí Señor, y transformar la sociedad Enme aquí Señor, y transformar la sociedad Enme aquí Señor, y transformar la sociedad Porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz Enme aquí Señor, para ser tu voluntad Para ello me has dado, todo lo necesario Tu cuerpo es el pan de vida, es el amor Es mi más grande dicha, poderte recibir Ya sé que no soy digno, pero no puedo estar sin ti Enme aquí Señor, para ser tu voluntad Enme aquí Señor, y transformar la sociedad Porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz Enme aquí Señor, para ser tu voluntad También has reparado, con tu amor mis ofensas Vivir la vida es vivir en oración Dispuesto a escucharte, a hablarte más de mi Dispuesto a estar despierto, cuando vengas tu por mi Y poder alcanzar, con tu gracia la unidad Y que la felicidad eche raíces Y la riegue tu verdad Señor, para ser tu voluntad Enme aquí Señor, para ser tu voluntad Enme aquí Señor, para ser tu voluntad ¡Suscríbete al canal!